Que la ilusión de nuestra mormiga se fue al camino para no volver Y yo que siempre tanto te quedería, solo me veo y sin un peor en él Te vas, me dejas y me abandonas que más que intenta tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que más que intenta tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontrarás quien lo quiera ¡Ey! ¡Está lo segundo bonito! Cuando te veas sola por la calle, niña bonita te vas a temerar Donde es un hombre cuando se enamora y la mujer que quiere ser la que invitar Te vas, me dejas y me abandonas que más que intenta tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que más que intenta tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontrarás quien lo quiera ¡Ey! ¡Ya! ¡Qué bonito va, Julio! ¡Te voy a comprar una moto! ¡Qué terrícola! ¡Chile, chile! ¡Uh! Defenderemos nuestro amor mío y cielos Aunque peligre tu vida en la manía Aunque es horrible no seguir vivo y viento Y seguir curando profunda seguridad Te vas, me dejas y me abandonas que más que intenta tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que más que intenta tu mala persona ¡Suscríbete al canal!